Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República resuelve, primero, declarar fundados los requerimientos de prisión preventiva y suspensión temporal en el ejercicio del cargo, formulados por la Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Segundo, dictar prisión preventiva por el plazo de 36 meses a los imputados Julio César Moyo Navarro con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 41005285, nacido el 22 de julio de 1981, natural del distrito de Chincha Alta, provincia Chincha, departamento ICA, sexo masculino, grado de instrucción superior completa, abogado, estado civil, soltero, domicilio ubicado en Manzana E, lote 29, ciudad del Pescador, distrito Bellavista, provincia Callao. Orestes Augusto Vega Pérez, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 44436863, nacido el 31 de mayo de 1987, natural del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. Sexo masculino, grado de instrucción superior completa, abogado, estado civil, soltero, domicilio ubicado en Avenida Brasil, número 2968, Torre Copacabana, interior 202, distrito Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. A Ana Patricia Buanchi Arias, con las siguientes generales de ley, identificada con DNI número 08669374, nacida el 19 de febrero de 1968, natural del distrito de Rimac, provincia y departamento de Lima. Sexo femenino, grado de instrucción superior completa, abogada, estado civil, divorciada, domicilio ubicado en Avenida Tomás Valle, Manzana B, lote 3, provincia del Callao. Y Carlos Humberto Chirinos Cumpa, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 25553518, nacido el 6 de octubre de 1967, natural del distrito de TEN, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque. Sexo masculino, grado de instrucción superior completa, abogado, estado civil, casado, domicilio ubicado en Girona Purímac, número 3616-A, distrito San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima. Tercero, cursese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional de los investigados Carlos Humberto Chirinos Cumpa y Julio César Moyo Navarro, a la Policía Nacional del Perú, registro de requisitorias del Poder Judicial e Interpol. Cuarto, cursese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de los investigados Orestes Augusto Vega Pérez y Ana Patricia Buanchi Arias, a la Policía Nacional del Perú, registro de requisitorias del Poder Judicial e Interpol. Quinto, imponer al investigado Carlos Humberto Chirinos Cumpa la medida de suspensión preventiva de derechos consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo de secretario judicial de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el plazo de cinco años. Quinto, no, sexto, ofíciese al presidente de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Séptimo, notificada en audiencia pública con su lectura integral, firma doctor Hugo Núñez Julca, juez supremo del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Se consulta a la señora o señorita representante del Ministerio Público su conformidad con la resolución emitida? Conforme, señor juez. Se va a preguntar a cada uno de los abogados defensores de los imputados si están conformes o interponen recursos de apelación. Abogado del imputado Carlos Humberto Chirinos Cumpa. Interpongo recursos de apelación en ambos extremos resolutivos, señor juez. Abogado de Julio César Moyo Navarro. No nos encontramos conformes con su resolución. Vamos a apelarla, señor magistrado. Bien. Abogado defensor de Ana Patricia Baunchi Arias. Señor juez, se interpone recursos de apelación con cargo fundamental dentro del plazo de ley. Igualmente, abogado del imputado Rentes Augusto Vega Pérez. Interpongo recursos de apelación con cargo fundamental dentro del plazo que establece la norma adjetiva. Bien. A todos los abogados, entonces, se les concede el plazo de ley para que lo fundamenten bajo aparecimiento correspondiente. Bien. Entonces, se da por concluida esta audiencia, siendo las cuatro y cincuenta de la tarde. Y en este momento se da por cerrado el sistema de audio. La audiencia ha concluido. Perdón. Se va a enviar a sus correos electrónicos la resolución que se ha leído. ¿El día de hoy cuánto? Sí, el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!